Hola amigos de youtube, yo les traigo un nuevo video para mi canal de CarlosDuri3 Bueno, en esta ocasión vamos a traerles Jason Destroy que buscaré destruir Vamos a ver a ver como andamos jugando, en este mapa no me está agradando tanto Espero que no sea tan que esté ya comenzada, viene comenzando, interesante Vamos a jugar con la X Garan, que aquí está en diferentes clases Porque acá arriba está aquí, pero la tengo en diferentes clases, como para jugar en Domination o un Session, no un Session Destroy Sino que un algo interesante, como un Harpoon o algo así, ¿me entiendes? Pero esto es para que no te escuchen, tienes que ponerte varias cosas Buenísimo amigo, lo que hice ahorita Que alguien agarre la bomba, tío, o la agarro yo Ya la agarro mi amigo, buenísimo, vámonos por el agua Acá están los hilos por el agua, tranquilos, te cubro amigo, entrale Vale, 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 que ese morro casi me quiebro ahorita, tío O sea que por aquí está, ¿no? Pero dónde visnado se está, tío, que no lo miro O sea, por lo que sé, por un lado debe de estar, ¿no? No por un lado, sino que voy a... voy a tratar de darle tiempo, voy a tratar de dar tiempo Para que... el otro... no... me pueda matar, ¿no? Vamos a irnos por aquí No, tío, que el Felipo ya no sale, ¿no? ¿Quién está? No tengo la máxima idea ¿De quién es? Pero voy a tratar de quedarme aquí Con unos cuantos minutos Vamos a irnos por atrás un ratito Vamos a brincar, no hay nadie Regresamos A ver si lo miramos No hay nadie Vamos a brincar Vamos a ver si este Felipo ya no está, pues Vale, que me estaba explotando la bomba allá de allá, ¿no? Ya me estaba explotando la bomba, no, mira Yo me quería hacer un ninja de Fuse o algo así, ¿no? Venga, es que míralo, es que míralo ya Ni sin prestigio, ni vele Sin... ve... veinticinco Me quería hacer un ninja de Fuse, ¿no? Qué raro Bueno, es nivel veinticinco y como pueden ver ya ha muerto Oh, ya, porque yo lo maté por esa muerte ya una vez Ya ando más loco que a ver qué Bueno, vamos a tratar de sacar el carrito, acá lo faltan 100 puntos Eso es lo que creo Bueno, ya está sacado, como pueden ver Ahorita vamos... No, tío, no me digas que es una grana que tiene el enemigo Vamos a ver, no hay nadie A mi amigo creo que se lo peinaron en esta zona A ver Se atreveron a plantar Voy a tratar de tirar estos tiros Para tener recargada, tener 8 tiros Y vamos a caerle por todos lados, amigos Yo sé que nosotros podemos hacerlo Tenés a mi amigo, lo que hiciste ahorita Déjame explantar la bomba No, 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 no me digas que es una mina ahí Amigo, no desactive la... Y matan a mi amigo con una... Con una mina, tío Bueno, vamos 4 a... 4 a 0 Oye, fue el que maté al enemigo Interesante, mi amigo me lo tocó Y se me va a ver cuántas palas le dimos Una Ojo, una, wow Como deshaces aquí, carán, ¿no? X, carán, así se llama Bueno, chavales, espero que les guste mi video Espero que me apoyen con like Lo agradezco... Lo agradezco mucho Espero que se suscriban Si no están suscritos Y gracias por todos los que están suscritos ahorita Les lo agradezco mucho Y vamos a esperar el paquete A ver si nos dan algo interesante No, que nos dan un counter UAB A ver, ¿qué onda? A ver, vamos a ver si aparece uno por aquí Bueno, apareció uno aquí, ¿no? Vamos a ver, a ver si... Si está uno aquí Bueno, solo falta uno Y buenísimo, amigo La que te hiciste con ese carrito Demasiada buena Vamos a ver Bueno, yo no digo buena Porque no sé cómo se la hizo, ¿no? Vamos a ver quién fue que es Yo escuché un carrito Oh, vale, vale Que no se lo hizo con el carrito Sino que se lo hizo con el BNP Con la BNP Esa arma mola, ¿no? Esa arma deshace No, no es jugando a Jindishman Vale, voy a tirar un día O un video con la BNP A ver cómo está A ver cómo anda Vamos a tirar la racha Vamos a tirar el counter UAB Vamos a tirar el UAB Y vamos a parquearlos un ratito por aquí Y vamos a tirar el carrito Bueno, vamos a verlos por aquí Después por aquí Después por acá Y tranquilízate Porque me puedo hacer una doble Con este carrito ahorita Me meto aquí Es para acá Y venga, jol ¿No me peiné, tío? ¿Qué me has contado? Vamos a ver, a ver Vamos a ver A ver cuál otro más me puedo peinar A mí me gusta el peinó uno Este otro creo que anda Para que no lo miren Dejaron una mina Interesante Es quien tiene la bomba Que tiene que ir a plantar Oh, aquí está la bomba La voy a proteger entonces No, tío No, tío Me mató Ahí me faltaba una pistolita Se lo digo desde ahorita Me faltaba una pistolita Y le falló un vergo Mira, es que este quiere agarrar El paquete, tío Vamos a ver Que le dan a ese paquete Que tanta ganas Para agarrar ese paquete Bueno, le dieron un dardo Algo así se llama Creo que es un dardo No, no me recuerdo Como así se llama Ese racha Y está muerto Yo sabía que había una mina ahí, tío 7 a 1 Bueno, muy interesante Vamos a ver Mira, es que como dejan las minas Es como una Como de un parachoques Para que Deje un ratito ahí Y te quiebre la mina Solo vergas Bueno, vamos a la otra ronda Vamos a ver A ver que podemos hacer En otra ronda Como pueden ver Hay dos prestigios maestros Un nivel 271 Y el otro es 294 Creo, ¿no? Nos falta un punto Falta como una Como una más para Para sacarse de eso El pulso El pulso Vamos a ver, tío ¿Dónde están, hombre? Dejan estar ahí ¿Qué? ¿Qué guay? No, tío No, es que me mata esa mina, tío Es que es una culera Se lo digo ¿Quién se atreve a poner una? No, es que no digo la palabra Porque me ofende, tío Te lo digo De ahorita Vamos a ver A ver cuánto se los hace Vale, ¿cómo matas M8, no? M8 es buenísimo Venga, se lo he hecho el otro Y venga, se lo he hecho el otro Y buenísimo Así suena triple, amigos Que sos de los lujos, tío Que me has contado Que te echaste todo el equipo Tú solo Eso es un pro, tío Te mando saludos Y ahorita te lo digo, tío Mata el primero Y mata el segundo Y prestigios maestros Y no pudo hacer nada Y ese prestigio maestro Quedó 0 a 5 Interesante Bueno Como pueden ver Eso es todo, chavales Espero que les guste El video que traigo Yo sé que es poco tiempo Un Session Destroy Y de eso no dura tanto Espero que me lo apoyen Con like Si miro que lo apoyan Con bastante like Le puedo traer otra Diferente cosa Como jugar un Domination O un Cactus de Fly Lo que ustedes Lo que ustedes Lo decidan O me puedan poner En los comentarios Bueno, espero que les guste El video Y los veremos En el próximo video Adiós 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 Adiós